Si tu supieras lo que yo daría por tu amor Ya no le tirarías a este perdedor Que no te valora, que no te desea como yo Si tu supieras lo que significas para mi Se abriría el universo ante ti Si no pasarías ni una noche fría Si mi amor Yo sé que piensas que él te quiere muy bonito Y que por ti llegaría al infinito Pero ahora tú lo llamas buscando cariñito Y él te dice chica, te hablo más gratuito Bebé, tú no mereces a alguien que te ignore A un patán que quiere una chica que le implore Solo por un abrazo o por una caricia Y que no valores tu magnífica sonrisa Y yo aquí loco